Hola a todos, soy Don PJC y esto es Shadow of the Tomb Raider Y continuamos por donde lo dejamos, te puede asesinar a bastante peña Recordad que no tengo armas, llevamos simplemente con un cuchillo Puesto que fuimos derribados por un helicóptero, Apache puede ser, no es el modelo de helicóptero Y madre mía gente, esto que mierda es esta Ah, un escarabaco, ok, estupendo Uy, ¿quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México Rourke Comandante Rourke Me has estado escuchando Y ahora, yo te escucho a ti Otra sacudida previa ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Bueno, y esta tubería de gas, chaval Que no vea la iluminación, ¿eh? Gente, guau, chaval Es una brutalidad esto con iluminación Puesto de avanzada Croft va hacia vuestra zona Encontradla Croft se ha zafado de los hombres de la playa No debe repetirse Hay que barrer la zona ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Y no me ve Gafas térmicas, caballeros Yo iré delante Gafas térmicas y no me ve Es buenísimo Ok Estas cosas son las que nos molan, tío Se ve en la cinemática Que estoy delante Pero delante No sé, tío Mierda Falsa alarma Algún animal Sí, algún animal Amigo Venga Oye, ¿dejas encender las luces o qué? No las encenderé nunca Si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Rour dijo que Croft pasaría por aquí Maldita sea Vale, me daré prisa Gafas térmicas me va a ver Espero que me han visto Me han visto o no me han visto Parece que no me han visto Me voy a poner esto Para distinguir a la peña un poquito Vámonos Y vámonos El matar doble Mola mogollón Y facilita Mucho Vale, vamos a ver si por ahí hay más peña o no No veo más nadie, tú Hay que ir por aquí, ¿no? Imagino Por aquí se puede ir También O no Si no se queda pillada Madre mía, chaval Están de moda con las gafas térmicas Venga, a cagar, chaval Vale, queda otro por ahí Tenemos a otro allí Vale, a ese me lo podría haber cargado, tío No me jodas Vale, sí, sí, vale No, no me jodas Estoy muertísimo Mirando, tardiendo Qué pringao Vale, bueno, no pasa nada Lo volvemos a intentar Que lástima, tío Vale, a ver si esta vez Esto qué mierda es Ah, vale Para mancharme Genial Vale, rapiduti Esto debe acabar Y si se escondiera La vería Vale, creo Creo que me da tiempo Mierda, bueno Me ha visto Me ha visto Yo sí lo voy a franquear ahora Me ha ido, me ha ido Me ha ido bastante Está esto jodido Está esto jodido Porque al otro No me lo puedo cargar Mierda La he liado, gente La he liado Vale A ver Hay que hacerlo de otra forma No me lo puedo cargar tan rápido Si así fuera Si así fuera, nada Vale Y al otro igual Igual al otro Sé que me lo puedo cargar O no me da tiempo Yo creo que no me da tiempo De coña La vería A no ser que su camuflaje Bloqueara por completo El calor que desprende Mierda Estoy harto De cubrir A esos idiotas Pero aquí había Un señor También Creo que me lo puedo cargar ¿No? Mierda, tío Mierda, tío Ríndete No pasa nada Bueno Creo que se ha ido ¿A dónde ha escapado? Me están viendo Todo el rato, eh Lol Aquí hay mucha peña, eh Me van a reventar Salte una vez Bien Tengo uno detrás Prevenido Esto resulta Promete Venga ya ¿De dónde? Venga, tío ¿Dónde estaba? Joder Qué cabreo Coño La tontería En serio La tontería Del siglo Hola, Sam Venga A los dos A los dos A los dos Oh, yeah Venga, tío Y me va ahora el pringao Ese Joder No, no me ves No puedo volver Tío, vamos a matarme ya Me cago en todo Nada, me lo tendré Que tomar en serio Me cago en un pañini Chaval, al final Lo que no sé Es por qué me ha visto El señor de la caja Joder Qué coraje Vale, a ver A ver cómo lo hacemos Porque es que me cago en un pañini Es mía Me va a ver alguien Pero que no Me cago en la puta Venga, venga Amiga No te tomes tanto tiempo No, no Pero coño ¿Por qué no se me ha movido? Venga, venga, venga Ah, que no puedo Ok Me cago en la puta madre De la mierda esta, tío Joder Me tienen que ver Todo el puto rato Ok, ok, ok Me lo tomo ya en serio Ahora sí, de verdad Tío, todo por hacer Las putas cosas rápidas Coño, qué coraje me da Coño, es que me da coraje De, si así fuera Me lo puedo cargar perfectamente Y nadie sospecha Pero luego Ah, en fin A ver cómo me cargo yo aquí a la peña La vería ¿Ese me está viendo o no me está viendo? Que no lo sé Vamos, Croft Muéstrate Otra vez a esa maldita Lara Croft Tenemos que detenerla Quiero que no me vean Por favor, que no me vean ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Rourke Estamos sufriendo bajas Buscado al puto responsable Dios Hay que ir a investigar eso Me encanta, campeón Separaos Armas preparadas En marcha Hay un huevo de peña, eh No me lo creo que me vean Pero tío, vamos a ver No puedes hacerlo así que hilo, amiga No puedes, no puedes hacerlo así que hilo, amiga Puedes hacerlo mucho mejor Imposible, no puedo llevar más cosas Será mejor que te hagas el pago ¿No te puedes tirar aquí o qué? Aquí es donde morirás Quietos, quietos Dejad que eche un vistazo ¿Dónde cojones se ha metido? Pues yo, o sea, que no me vean es flipante Ya está, carajo Pero fíjate ¿Quieres mover, coño? Que le estoy dando y no se mueve Joder Puedes hacerlo mucho mejor Ya, gracias Venga Vamos a utilizar otra vez Las plantitas estas de la muerte Venga, y el otro creo que también me lo cargo No, no No, no Porque no le da la gana Pero le quiere golpear Al carajo Ya está Tomar por culo Así hago yo las misiones de sigilo Es que me resulta muy falso Que no pueda A ver si los quiere A mí me da igual el sigilo, tío En parte Pero que esté bien, coño Esta puta mierda tan falsa Que es que me revienta Me saca de aquí Y si me lo toma cachondeo Porque es que De verdad que paso Sí, sé que podría a lo mejor Preparar aquí una Una de esto para Para quemar Y todo el rollo Pero es que me da exactamente No tengo suficiente espacio para eso Pero igual por completo Esto está lleno todo Madre mía Ok Y aquí no se puede piratear nada Estupendo Pues sigámoslo Velos No tan mueren Tienen armas Pero, eh Yo no puedo pillar sus armas Es que me revienta eso, tío Me revienta, tronco Porque yo soy más de estilo De tener el arco Y todo eso Pero, coño Si no tengo arco Pues, joder Voy a pillar un Un revólver Un rifle O cualquier cosa ¿Y este sitio? Clara ¿Estás bien? Menudo terremoto Estoy cerca de una refinación La refinería de petróleo Y todo ha saltado por los aires No, Jonas Sal de este canal Están escuchando Vale Te encontraré Bueno, ha salido ya Cuando te lo ha dicho Cuando se lo has dicho, amiga Vale, vaya salta Por ahí extraño Eh, mola la refinería, gente Mola bastante Y este sitio, tú Vaya comienzo Vaya comienzo, eh Chaval Más tenso imposible Por mi parte Vamos Por hacer las cosas mal Pero es que En el juego no me invita A hacer las cosas bien Es la receta De un alucinógeno Usado a veces En guerras Tampoco Ah, de puta madre Que se encuentra ahí Un arco Por la cara Esto me sirve A ver No me voy a quejar ¿No? Pero ¿Dónde está mi arco Que yo he mejorado Si usara esto en mis flechas Me ofrecería una ventaja Contra la trinidad Si usara esto en mis flechas Una especie de veneno O algo así Miedo del jaguar Habilidad desbloqueada Ok Vale, esto es de fuego Que lo vamos a crear Porque podemos Eh Voy a crear una Cuantas de estas también Y ¿Y qué más? Vale, de estas Aquí está Ah, amigo Me faltan ¿Cómo que me faltan? Pero si tengo una Ah, tengo una de tres Claro De tres necesaria Vale, voy a pillar De estas Que el máximo es tos Vale, esta mola, eh Gente, esta mola Lleno Vale, de momento Vamos a quedarnos Con la de fuego Que prende a los enemigos Y todo el rollo Vale, mira Por aquí tengo un poquito De madera Todo lleno No puedo llevar más cosas Ok, ok, ok Vale En cuanto a todo lleno Supuestamente Supuestamente Yo debería tener Una que es el triángulo Otra la X Pero debería tener Más En plan de armadura O algo así De... No de armadura Sino de resistencia Algo así raro era Que será con el cuadrado Círculo, imagino Pero Como veis Pues no lo tengo Vale Vamos a pillar Si puedo esto ¿No? Porque está lleno todo Vale Pues vámonos Epa, epa, epa Aquí había algo Vale Pillamos Imposible No puedo llevar Más cosas Vale 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 Vale, vale, vale Esto lo ves Lo atraparemos Enseñadme su cadáver Y vuestro equipo Será el próximo En entrenar Para diáconos Cambio y corto Ya lo habéis oído Manos a la obra Somos demasiados Para ellas No tienes buen aspecto Amigo Lo que hace Es disparar al otro Ah, y luego muere Jueve de puta madre Gente Creía que era otra cosa Creía que era como Matarlo Pero le ponía Una especie de trampa De gas venenoso Ok, ok, ok Me mola No te puedo robar nada Ok Bueno, si Un poquito Un poquito Si que le he robado Vale Vale Vale, por ahí Hay bastante peña No, no, no Era mantener Pablo Sin ver Era mantener Pero bueno No va a ser Somos muchos Eh, ¿alguien ha visto a Luis? Morirá Por lo que ha hecho Vale Vamos a relajarnos un poco Vamos a intentar ir Eh, ¿conoces el código de acceso de Maltese? Por aquí 0-1-0-3-5-3-5-3 Vamos allá El otro Mike Lo paro también Perfecto Vale Que allá Juro de cámara extraño Ha hecho por ahí Podríamos utilizarlo ahora Pero Voy a intentar Seguir usándolo Seguir usándolo Eso está lleno Ok Y por aquí hay otro señor Que no sé muy bien cómo voy Vale, por aquí puedo ir Vale Y por ahí quedan Dos, tres Quedan tres Amigo ¿Cómo vamos a detenerla Si nadie ha podido? Eh, la cosa es Que Oh, 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 oh Puedo disparar Voy a hacer una cosa Muy chuli Lluvia fría en la selva Nunca lo habría imaginado ¿Por qué no tengo la habilidad Que debería tener? No hay otra forma de salir de aquí Debería tener una habilidad Si no, tengo No me importa quién la mate Tiene que morir Odio tener que estar a la defensiva Ah, ahora Mierda Mierda Que no quería hacer eso Se me ha soltado Averiguaremos quién ha sido Se me ha soltado, gente No quería hacer yo eso No tengo suficiente espacio para eso En formación Si veis algo, disparad Estamos sufriendo bajas Recibido Encontraremos al responsable Dios Hay que ir a investigar eso En formación Listos para atacar Ahí, quizá Al otro no me lo cargo Creo que no, vale Pues nada, muerto Qué pena, tío Quería disparar con el arco Tres flechas Una a cada uno Y por desgracia Pues no he podido Vale, creo que ya no queda Más nadie Así que, ok Ok Y el objetivo es por allí, ¿no? Pues vámonos ¿Eso qué es? Estupendo Esto va a flotar todo O sea Más de lo que ya habría Flotado, supongo Buah, chaval Me encanta No joda Pero vamos a ver Es que esto es absurdo Ya puedes añadir a tu amigo Yona A la lista de gente Que ha muerto Por tu culpa Muérete, Rourke Si quieres recoger Su cadáver Está en la refinería O sea Voy a por ti Qué absurdísimo, tío Estas son las cosas Que me sacan del juego Primero No le has dicho Lara Que se vaya A otra cadena Que no sirve La línea esta No le has especificado Ninguna otra ¿Cómo vas a hablar con él Si se ha ido a otra línea? ¿Entiendes? O sea A otro canal ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Y luego Si estás hablando Por el mismo canal Que antes Pues a lo mejor Como el Rook este Estaba escuchando por ahí Pues también te puede contestar ¿No? Y si te está diciendo Que está muerto Y que se lo ha llevado A la refinería O lo que sea Es mentira Es una puta trampa O sea ¿Qué me estás contando? En todo caso Te diría Mira Tenemos a tu amigo Le haría que chiase el otro Para saber que es verdad Simplemente Pero es que es absurdo Gente Estas son las casas Las casas Sí Las casas y las cosas Que no me molan De este Tomb Raider Que a ver Que ya había cosas absurdas No también en los otros Pero en este Es como un nivel extra Gente No sé si O sea Es que se les ha ido A la puta olla Gente No lo entiendo De verdad De puta madre De otra vez Para mí encuentro en posición Abriendo fuego Genial Y falla Eso lo lleva a tolerar Madre Corre 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 Vale Que me disparen Por el lateral Perfecto Pero que me disparen Por detrás también Y un tan Una tanqueta Tío Ah lo veo ya demasiado Venga 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 Pero venga Cojones Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué cojones? O sea Y muero por Hacer las cosas Bien Que no he podido Hacer nada No he podido No he podido Hacer nada No he podido Venga ya Ay, no, 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 omitir ¿Por qué pone omitir? ¿Qué cojones? Me cago en la puta madre Que parió Panete, coño Me cago en la puta madre ¿Por qué ponía omitir así de repente en el puto mando? Omitir, ¿cómo que omitir? Si no querías que omitiera Joder, tío, que creía que era una O sea, no sé, tío Lo siento, gente No volverá a ocurrir Soy imbécil también yo por pulsarlo Pero bueno Ah, que tengo un arma y todo ¿Dónde estás, Rourke? Y yo a ver Te encontraré Vale No puedes esconderte de mí, Rourke Voy a matarte, joder Y yo me cago en todo Aquí, Rourke Debo regresar a Khan Winters, Kroft es toda tuya Espero que no haya sido importante Que simplemente haya matado un nota Haya pillado las armas Y ya está, tío Porque si no me cabrearía un poquito Campamento base Aquí Cardenal 2 Se acerca el refuerzo Madre mía Tenemos que pararla Está aquí Cardenal 2 Hemos recibido metralla Pero estamos estables Está esto muertísimo Rourke se ha ido Pero te ha dejado Pegado Esto va a doler Y mucho No puedes esconderte de mí ¿Ah, sí? ¡Mierda! Cardenal 2 No podemos recibir otro impacto así Otro impacto ¡Mierda! ¡Mayday! 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 ¡Cambiando! ¡Estoy cayendo! Es que claro Me pilló dándole La otra cinemática Me pilló dándole mucho Al X Y claro Me pondría Omitir Lo siento Por cierto Una pequeña cosa Voy a quitar Voy a quitar Porque es que ya está Ya Es que tampoco Este eso Subtítulos Subtítulos para sordos No Porque es una gilipolle Jadeo Coño Uno ya se lo imagina Coño Está corriendo Jadeo fuerte No sé tío Ya uno se lo imagina Respiración Ansiosa Coño Más o menos Ya uno se lo doy ¿No? Espero que no se haya Bugueado Ahora Que no está muerto Tu amigo No ves Estas cosas Me sacan de quicio A lo mejor Ahora sí que lo matan Mira tú por donde Mira tú por donde Ahora sale Joder Estoy empeorando O sea Acabas de encontrar Que tu amigo Está vivo Ni un abrazo Ni nada Lo haremos Venga Venga ¿A dónde vamos? Debemos irnos No lo sé ¡Jona! ¿Qué pista era? Corazón de serpiente O algo El corazón de la serpiente Está en la copa Junto a los rostros De piedra ¿Y de qué tipo de copa Hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz Eso no es muy maya Espera No es maya La pista es de un misionero Del siglo XVII Andrés López Jesuita La serpiente del cáliz Simboliza San Juan Buscamos un lugar sagrado Cristiano ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común Habrá decenas No a escasos kilómetros De Paititi Vamos El camino está ahí Saldremos de aquí Preguntaremos Vale ¿Qué haría yo sin ti? O lo mismo que estás haciendo ahora Supuestamente Porque ni te ha importado ¿Lo ves? Estas cosas son las que No sé tío Para mí el juego Hay gente que está diciendo Que es el mejor de todos No sé qué Para mí No Para mí No sé si es mejor Que el primero Si acaso Porque el primero Siento las bases Este Las continúa Pero las empeora En mucho sentido O sea que No sé No sé que tiene más mérito Para mí tiene más mérito El primero Por supuesto Ahí está La iglesia de San Juan Ok Separémonos Buscaré rastros de López Preguntaré A ver qué conseguimos averiguar Vale Más Mi amiga Sara Es arqueóloga Trabaja cerca de aquí Uy Los FPS han caído de nuevo Gente A 20 y algo Pero mira Ya se han recuperado a 36 No Es que se van Otra vez a 25 No sé por qué Les cuesta cargar tanto A personajes Y demás De puta madre Eh ¿Por qué mi personaje Si es ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca En este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente Está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad Es la serpiente de la copa Bueno Puedo decirle que han estado aquí Por lo menos hace 400 años Según documentos de la biblioteca Son guardianes La leyenda dice Que custodian una cripta secreta ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará Eso es lo que vuelve locos A los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft Es tan lista como dicen Bueno Si logra encontrarla Me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí Está por el cementerio Es uno de los edificios Más antiguos de aquí No olvide darme crédito Si encuentra algo No sé ni tu nombre amiga Pues claro que lo haré ¿Y tú qué te cuentas? Bueno no me interesa Dice que alguien se perdió A este sí que lo paso ¿Lo ves? Omití Sí En fin Objetivo Porque vamos al objetivo principal Lara ¿Has encontrado algo? La amiga de Abby Ha mencionado una cripta En la biblioteca Nos veremos allí Imposible No puedo llevar más cosas Vale En cuanto a armas Solamente tengo un arco Y unas flechas O sea que 27 FPS Por cierto Yo los quiero dejar La constancia en ello Simplemente 32 ya Pero si miro para acá Sí También 30 32 Pues entonces No sé Es la zona esa del principio Que me baja como a 27 FPS ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta ¿Lo ves? Hay veces que Lara Habla como muy rápida No sé Se le cambia hasta el tono de voz ¿Por qué secreta? Si López está involucrado Tiene que haber algún truco Buena teoría ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto Siete pasos más cerca de Dios ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve Una cosa interesante también sería El cambiar la vista Vale ya Al hombro En tercera persona Pero que esté más a la derecha Más desplazada a la derecha A la izquierda Eso no lo tiene el juego Vale hay que ir por aquí La biblioteca Ok O sea La chica con la que hemos hablado Parece que no ha entrado aquí ¿No? Vamos a buscar algún rastro de López El mural este Es significativo Puede ser Estas notas Las escribió el fundador De la secta de los siete Una garza Y Un eclipse Y por aquí ¿Qué? Una página De un diario Vale De Serrano La número 10 Ok Jona Este libro cuenta La llegada de un forastero A la misión Fundó la secta De los siete Quizás se trate de López Como en el panfleto Debemos de estar acercándonos Sigamos buscando Aquí ya no puedo correr Ahora Vale pues De momento nada Por aquí Tardaremos eternidades Cuántos años Un paso a la vez Un día a la vez Como si tuviéramos elección Ok Pues por aquí no hay nada Pero Debería ser esto Una zona aquí importante Creo Me dice acá abajo El propio juego ¿Puedo bajar por aquí? Yes ¿Aquí hay otros libros ¿O qué? ¿No? Entonces ¿Por qué me pone Esto aquí? ¿Que está bajo tierra O algo? Imagino ¿No? O yo creo que no Simplemente me está diciendo Que investigue por aquí Y ya está Pues vamos a investigar Más por esta parte ¿Dónde estaba? Bueno ¿Dónde sigue estando Jona? Nada por aquí Nada por allá Anda mira ¿Y esto qué es? Se puede romper Y lo rompemos del tirón Bueno Hay una habitación detrás Pero También te digo Que nadie lo haya visto Esta cruz ¿Y no se puede hacer más nada? Ni mover hacia arriba O hacia abajo O algo así Parece que no A lo mejor hay que romper Otra pared Y no me he dado cuenta Por ahí nada Por aquí tampoco Vale Por aquí Aquí tenemos una especie De la cruz Se va a entrar A un diario Vale Mira por aquí No hemos dejado algo Por aquí Por aquí Ya no No hemos dejado nada Y por aquí Puede haber algo más Aunque yo creo que no Habría nada más Simplemente tendríamos que subir Porque ahí Me parece que no se podía romper Ninguna pared Y por ahí Tampoco tiene sentido De que se rompa Ninguna Aunque aquí Si que se puede romper Una pared Y ahí detrás Algo ¿Qué es esto? Y bajo sus alas Encontrarás refugio Bajo sus alas Vale Esto se puede seguir Y bajo sus alas Encontrarás refugio Ok Vale Pues vamos a la parte superior Vamos a ver Si hay algo también Que se pueda romper Como por ejemplo Esto Otra cartita A ver Que ya te digo yo Joder No me lo pones así Tío Pone otra cosa Si es que me saca De quicio Porque aquí hay gente Que ha visitado Esto supuestamente Y que pasa No han encontrado Lo mismo que Lara Porque no es que esté Súper escondido Es que se ve Es que se ve Y detrás de estas cosas Podría haber algo Se podrían Mover Mira Mira aquí tenemos Otra carta Ok pues Mira Aquí tenemos Otra cosilla más Amigo Por eso Por eso iba lento Yo por aquí Antes Acordáis que dije Voy lento Por aquí Que extraño O era porque había algo Y a lo mejor El sol quedará oscurecido Y la luna No dará su luz Yona Esas dos citas bíblicas El sol quedará oscurecido Y bajo sus alas Encontrarás refugio ¿Qué significa? La garza y el eclipse Eso es Busca una garza Y un eclipse Encuentra a garza y el eclipse Pero joder A ver si lo encuentro Amiga La garza no es esta Eso ya te lo digo ¿Y dónde la tengo que encontrar? Porque no No lo capto Ahí hay algo Espérate Amigo Vale Minerales Minerales La garza y el Y el eclipse Y por aquí Ya no se puede hacer más nada Pues tendremos que volver abajo Supongo que a lo mejor Abajo es donde está Eso Además Sí Esto ha cambiado ahora La posición ha cambiado allí Bueno La garza y el eclipse Ahí estaba la garza Y estaba Bueno El sol yéndose Vale Romperlo Aquí debajo Hay un mural entero Y yo no hay Con las manos Está quitando Mucho más que los ojos ¿Y esto tú? Veracruz La cruz verdadera ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata Es inconfundible Es inconfundible Jesús toma la cruz Son las estaciones del Viacroces Pero aquí faltan varias Antes de 1600 Solo a día 7 Esto podría remontarse a la época de López Es una pista que dejó Sí Es lo que suele hacer Muy bien Vamos a ver Si encontramos una cruz Por algún sitio Hay unas cuantas cruces Pero no lo he entendido del todo O sea Jesucristo Antes de ser crucificado Tenía unas cuantas cruces ¿No? O sea Unas cuantas cruces No tenía la rediquia esta blanca Y al final se la dio a alguien Imagino ¿No? Ok Y claro Os acordáis que cuando Jesucristo murió O sea Estamos hablando de que Jesucristo no era realmente Dios Ni hijo de Dios Simplemente era un hombre Que encontró la La caja Y bueno Al morir Porque iba a morir Pues se la dio a otro Para que en el momento que muriese Pues hubiera un eclipse Hubiera terremotos Y hubo una especie de iluvio Cosas que más o menos sucedieron Así que Ey No está nada mal Aunque eso no explica Lo de la resurrección ¿No? Pero Ey No está mal Vale Aquí hay unas cuantas cruces Ah bueno Mira Tenemos también la cruz esta de aquí Lo dije desde el principio Porque es que se veía claro Pero Ok Un rayo de sol ¿Qué? Tachán Para aplicarlo Y si fuera de noche ¿Qué? O si fuera a otra hora del día Porque también Coincidir La misma hora del día Vamos a ver Vamos a ver a dónde lleva Es para fliparlo ¿Quieres ir delante? Bueno Luquen a Betis Camina mientras tengas luz Esto es para reflectar Obviamente Eso es Vale Importante no tardar mucho Porque entonces la luz del sol Se larga Y nos quedamos ahí Con la cara de De imbéciles Pero no nos quedaría Que me enterrasen aquí Con la cabeza tirada Detrás de una cruz Camina mientras tengas luz Para que la oscuridad No te invada Parece una pista O una amenaza Esto parece La Virgen María Tercera estación Jesús se reúne Con su madre Vale Cambiamos entonces O está del revés Sí, está polvoriento ¿Y qué? ¿Lo cambiamos? ¿O cómo? Te daré impulso Exacto A limpiar Pues La luz indica por aquí ¿Qué le pasó a esta gente? No sé Me gustaría Algún puzzle ¿No? De estos guajos Cojones Lara ¿Estás bien? ¿Cómo no le ha dado? Tuviste suerte De que estuviera oxidada Ok Esto debe ser La cuarta estación Sí Echemos un vistazo A estos frescos Madre mía Madre mía ¿A qué parece Que está aceptando La cruz? Vale Pero ahí parece Que como que hay algo ¿No? Pero bueno Hola buen señor Mira Alguien más se acercó Y no tuvo tanta suerte Ahí tenemos Una cosita de estas Un espejillo En este hay una mujer Ok Pues será esta ¿No? Será la puerta Te imagino Vale Y esto lo podemos cambiar De todas formas Aquí debería haber Exacto Aquí debería haber otro Y hay otra Lógicamente Vale Pues La pregunta es ¿Cuál? ¿No? Nosotros venimos de aquí Hemos ido a la derecha ¿Seguiremos yendo a la derecha? Je A ver Hemos llegado aquí Y a la derecha no es ¿Será el de la izquierda? ¿Cuál será? A ver Esta es la primera estación Es la cuarta estación Es que yo de estaciones Mal Esta es la de la Virgen María La siguiente estación ¿Será qué? La de aceptar la cruz Imagino ¿No? Debería ir por orden Imagino ¿No? Porque las otras ya tienen la cruz Aquí se cae O sea Para caerse antes Tienes que pillar la cruz Para que te den lo del rostro Lo mismo Tienes que tener la cruz O sea que Parece que estas personas Fueron torturadas Colgadas del techo Creo que esto no era Una simple cripta Madre mía Ya se podía mover más rápido Ok Y por la luz Estas ya sabemos que no es Porque uno murió O sea que O tenemos Esta de allí O la otra Acosta Yona Yona Prueba Prueba tu onda ¿En serio? Pues estaba convencidísimo La verdad Estaba convencidísimo La pregunta es ¿Cómo? 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 ¿Cómo se la diferencia? No sé cuál es la diferencia O sea No sé cómo es la diferencia Gente Está bugueado ¿No? Sí Como digo No sé por qué era ese Y la otra no Y la otra no Igual no escucha con atención ¿No? Pero No sé Para mí que era la otra Vamos Estaba convencidísimo Lara ¿Esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo O estaban mal de la cabeza O abajo Vale Estación sexta Pero ¿Cómo coño sé? A ver Espérate Pablo Igual Igual tenemos aquí un Un algo Y a mí se me ha olvidado Libertad Ejecución aplazada No libertad Puede ser Liberalo Ah no Estos son misiones Perdón El camino de las estrellas Esto no es El misionero Diario de Serrano Pero Los diarios de Serrano Como que Que tú me dirás El misterio este lo hice Ángel de la Cruz De la Cruz se va Vale Aquí entonces debería estar 25 de diciembre de 1603 Han pasado No 26 de diciembre de 1603 No, no lo veo Pues no lo veo Parece una iglesia Estos están dispuestos Como monjes Vale Recapitulando Esta es la sexta Estación La quinta Es la que acabamos de hacer Que era cuando la Cruz La tenía Y lo del rostro Vale Ok Si es la sexta Es cuando ya llega Que es esta ¿No? Imagino que es cuando El sirineo O algo así Lo ayuda y tal Pues sí Vale Luego Luego vendría esta ¿No? La de levantar la Cruz Para Creo que está levantando La Cruz Y luego Jesús esclavado En la Cruz Ok No permitas que López Te trastorne Ya ha causado Suficientes problemas Y aquí ya cuando ha muerto Esto seguiría Seguiría como Vale Esta no está ordenada Completamente ¿No? Esta es ya muerto Bajándolo Y esta es ya Ya llevándoselo Lo están llevando Lo están subiendo Lo están llevando Lo está subiendo O sea ¿En serio? ¿No me dan más detalles? Le está limpiando la cara Creo Vale O sea Ok Pues entonces Tiene que ser Entre esta Y la otra allí La primera de allí ¿No? Imagino Es más ¿Esto se duplica El rayo? No, ¿no? No parece que se duplique O sí se duplica Vale Esto se puede mover Pero antes de moverlo Tenemos que mover Lol Tenemos que Girar O hacer algo Aquí Vale Ahora Chaval Que no se podía mover Por un momento Vale Perfecto No Más para allá Perfecto Vale Colocamos esto Por ahí Al revés Supongo que será esta Antes ¿No? Me imagino Vale Voy a morir Genial Es que no lo entiendo De verdad Que no lo entiendo O sea Dentro de mi cabeza Lo que yo Lo que yo entiendo Es que esto va por orden O debería ir por orden ¿No? Si ahora mismo Estamos haciendo De que Jesucristo Llevaba la cruz Parece una iglesia Estos están dispuestos Como monjes Vale ¿Y hola? ¿Una pista o algo? Debemos un rayo de luz Para seguir las estaciones Del Viacrucis No lo entiendo Sigo sin entenderlo Un rayo de luz Para seguir las indicaciones Del Viacrucis Sí, pero ¿Así que López Escenificó toda la crucifixión Con momias? Parece un sacrilegio Creo que esto era Un lugar de adoración Para una secta clandestina Literalmente Supongo que esta Es la secta De aquel panfleto No, no lo sé Gente, no lo sé Yo lo que sé Es que voy a intentar Apuntar Con este Al de allí Al otro que yo quería Y ya está Pero A ver si sale Esa inscripción No temas Aquellos que matan El cuerpo Pero no pueden Matar el arma ¿Es por nosotros? No permitas Que no pence Transtorn Y ya ha causado Suficientes problemas O sea O sea No voy a poder girarla Completamente ¿No? Me veo No voy a poder girarla O sí No No voy a poder girarla Estupendo ¿O qué hago? ¿Pruebo la tercera O la segunda? ¿Cuál pruebo? No tengo ni puta idea Yo qué sé Voy a poner la última Se lo están llevando ya ¿Cuál es el paso De la crucifixión? No sé Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Seguramente Se base en una tradición Más antigua Jesús levanta la cruz Cae por primera vez Y se reúne Con su madre Ajá Entonces Verónica limpia Su rostro Antes de que caiga Por segunda vez Después es crucificado Y finalmente Sepultado Bueno Primero cae por segunda vez ¿No? Porque no lo ha dicho Se la ha comido Ahí Jesús es clavado en la cruz Luego seis Y la siete Sería ya pues Dejado en el sepulcro Estamos en el sexto O sea que es clavado En la cruz A lo mejor el panfleto Lo explica Pero aquí no hay ninguno De clavado en la cruz Por lo tanto Me cago en la puta A no ser que esta Sea ya la séptima Pero esta es la sexta Supuestamente La sexta que es Esa de allí Esta Debería ser Esta de aquí ¿No? Porque Lo están ahí Dándole todo El amor Por lo tanto Debería ser esa Pero claro ¿Cómo lo cambio? No puedo cambiarlo Como no puedo cambiarlo Voy a poner la séptima O sea la sexta Y la séptima Imagino que esta es La que simboliza La séptima Y esa la sexta Imagino que es así ¿Vale? Imagino Me lo están llevando Eh, sí Ya lo sé Me cago en la puta No jodas Venga ya Tío Y que O sea O sea que es la del medio No tiene sentido Yo no lo encuentro De verdad que yo no No encuentro sentido A no ser que pueda cambiar La mierda esta De orientación Que no veo como Parece una iglesia Estos están dispuestos Como monjes Puedo dispararle o algo No puedo dispararle Puedo Puedo hacer algo aquí Es que no puedo cambiarlo Si pudiera cambiarlo Ok Pero no puedo Lo flipo Ya está No lo entiendo De verdad No lo entiendo Supuestamente no Es que no lo sé Creo que esto era Un lugar de adoración Para una secta clandestina Literalmente Supongo que esta es La secta de aquel panfleto O sea Tiene que ser esta Ya sí o sí ¿No? Ojalá que no sea En tu comilla Porque yo estoy Pero sí, sí es ¿Por qué era esta? Pues no tengo Ni puta idea Porque el panfleto Decía que la séptima Y la sexta Era que lo Que lo crucificaban Y la séptima Que se lo llevaban Vale Y ahora se ha encendido Otra parte En la cual Pues ya puedo Utilizar Esta otra Claro En esta Yo la pondría Yo la pondría ¿Dónde está? Yo la pondría En esta de aquí Yo la pondría En esta de aquí Pero ¿Qué pasa? Ah, amigo mío Que igual no es Igual no es Porque esto hace Lo que quiera Pero bueno Vamos a creer Que A ver Yo así a priori Pensaba que iba a ser Esta Gente Vale Pensaba que iba a ser Esa Y la siguiente Que tendría sentido Era La de allí Esa de aquí O sea La primera que puse Pero no es Porque quería Que iba por orden En etapas Pero no Se saltaban cosas Por lo tanto Esa no va a ser Va a ser la de crucificado Espero Pero claro No sé Es que es absurdísimo Igual es esta Igual Justamente es esta Que también está en el centro ¿Sería casualidad? No sé Igual sí O igual no En fin Según el panfletito Debería ser esta Según el panfletito Pero claro En la otra parte Según el panfletito No era Pero sí Hemos acercado Porque según el panfletito Ponía que se lo llevaba Pero bueno No sé Luego cuando lo edite Pues veré Que error he cometido Porque estaré más atento O algo Pero de verdad Que no lo encuentro sentido Y eso está Para romperse López hizo que su discípulo Lo emparedase Y luego Pum Un disparito Sin testigos El nuevo Pum Pero ¿Quién se mató? ¿O quién lo mató? ¿Se suicidó el Noda? No, ¿no? Le disparó el otro Pero ¿Cómo le va a disparar? Pero a ver Es que encima está atado ¿Dónde guardo el arma? ¿No? Para dispararlo No sé Hay cosas que no me cuadran ¿Cómo coño tiene un agujero? Solo las manos De alguien honrado Pueden tomar El destino De las mías Pues ya sabemos Quién es Yona Esa debes de ser tú Los cojones Nos empujó a esta búsqueda inútil Saboteó Cada pista Para alejar la caja De la Trinidad Y de la gente De Paititi Estaba Completamente Obsesionado Pues Nada hasta ponerte a salvo, estupendo. Y nuestro amigo Jonah, ¿dónde cojones está, tío? A mí cada vez me cae mejor que uno, tío. Que Lara. Lara cada vez me cae peor. En ánimo, tú puedes. Todos los muertos ahí a tope. ¿Y qué hacen esta gente aquí, tío? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo han llegado ahí, tío? Hemos terminado. ¡Amaru! ¡Alto! ¡A ver si lo he dicho desde lejos! ¿Qué me estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado. Era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero. Todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los nueve años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera. Cientos de años de independencia. Miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un urato y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú? ¿A quién hablo? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! Tal cual. Tal cual. No sé. ¿Sabes que tenías una pistola ahí en el bolsillo? Una pistola que no sé. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Qué diablos! Lo flipo. Yo de verdad que lo flipo, ¿eh? Gente, yo lo flipo. Lo estoy escapando mucho en este juego. Pero bueno. Ok. ¡Mar por culo! Que curioso que con el casco me los carguen. Que por cierto, no me han visto, ¿no? Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¿Quién queda? ¿El pringadito ese? Vale. Ya estaría, ¿no? Ah, no. Que por aquí puede haber más peña. Ok. Imposible. No puedo llevar más cosas. Voy a robar aquí un poquito. Que me dan ciento y pico. Y no está... No está nada mal, ¿eh? Como veis... Como veis, dan muchísimas piezas y todo. O sea, que lo de... El tema de... De gastar... No debería ser una preocupación. Aquí Rurk. Yona Malleva tiene la caja. Y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradnos. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un ca... Obviamente. Pero es Croft. Había algo más importante de lo que... Joder, tío. Se me tenía que... Quedar medio pillado. Joder. Da igual. No pasa nada. A ver, ¿no te puedes quedar aquí en la pared, amiga? No. No puede. Perfecto. Como veis, me he cargado los tres, chaval. Mola un huevo. Cambio de planes. Últimamente está pasando de todo. ¿Y hay uno? ¿Aún no lo habéis encontrado? No, señor. Lo siento, señor. Eso no está bien. Su amigo tiene la caja. Encontradla. Uy, que me equivoco. Voy a por este que se mueve. Y ya estaría. A ver, este sigilo me mola más. ¿Yona, dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Pero a ver, ¿cómo se comunican? Bueno, vale. Entiendo que luego, ¿no? Al llegar aquí. Habrán cambiado de frecuencia, ¿vale? Así que no pasa nada, ¿vale? Ahí ya lo acepto. Ahí ya lo entiendo y lo acepto. Así que nada, vámonos. ¿Por dónde nos vamos, por cierto? ¿Por allí? ¿Por esta puerta aquí? Sí, por esta puerta aquí. ¿Y por qué no...? Ah, ok. Que no la abro. Que paso por encima. Por cierto, llevo una maldita hora... Uy, que se me cago en... Perdona. Que llevo una hora y diez. ¿Estás ahí? Debería haberte matado en Siberia. Pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Ojito en Siberia. ¡Aquí! ¡Jesús! ¿Qué pasa? ¡Vas a tener que salir! ¡Me di! ¡Era la amiga! ¡No hay mujer! ¡Esta es lupísima! ¡Estupendo! Eso me pasa por tonto. Ya está. No hay más. No hay más. No hay más. Pablo, relájate un poquito, ¿vale? Croft. Sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia. Pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Me encantó. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Vale, tenemos a tres. ¿Dónde estáis? Esto no me gusta. Tenemos a dos. ¿Sabéis que todavía hay ron en algunos barriles? Bueno. No. Venga, vamos. Aquí sañar algo. Maldita sea, nos está dando caza. Bastardos. No. Un momento. Y se acabó. Y se acabó. Así de fácil. Sin jugármela mucho. Porque no tengo ganas tampoco mucho de matarlos todos a cuchillo. Cuando realmente me sobra experiencia. Vale. Ojo, ¿no? Tirar de sigilo bastante, ¿no? O igual no. ¿Queréis? ¡Espado! ¿Queréis? ¡Espado! 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 También te digo yo que igual se están pasando un poco. Vaya pringado. Vale. ¿Y qué hago con el helix? No, 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 no. Es verdad, tenía la pistola de sigilo. No sabía cómo la hagamos. ¿Ya está? Estoy en el helicóptero, tengo un piloto. ¿Que está en el helicóptero? ¡Deprisa! ¿Qué cojones? A fliparlo, voy a pillar unas monedicas así de gratis. Y ya está. Vamos, calla. Pues ya podías haber hecho algo para ayudarme con el helicóptero. Eh, hola. No puedo abrir por aquí, en serio. No puedo ni saltar. Pero no ha dicho que estaba con el helicóptero, que estaba adentro, ¿no? Lo he entendido yo mal. Igual he entendido yo mal. Por aquí está. No entiendo por qué no puede saltar la otra puerta. ¿De verdad me estás contando esto? ¡Jonah! ¡Jonah! ¿Estás bien? No. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Dios. ¿Y esta por qué coño viene? Venga. ¿Y de dónde sale? Sí, sí. Estoy bien. O sea, esta. ¿En qué estabas pensando? Ahora habla. A ti te habría salido bien. ¿Y ese fuego? No llegarán lejos. Ve. Ve. Estaremos bien. Personalmente lo estoy flipando demasiado. ¡Venga! Yona. 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 Estarán muertos. Ok. Vaya salto, amigo. Ni en la policiada. ¡Vaya! Uy. Uy, uy, uy. Ahí se ha ido, amigo. ¡Por ahí! Vale, vale. Por abajo. Vámonos. Y que hay algunas cosas raras O como que te pierdes un poco de inmersión No, que le da salto Le he dado a puto saltar Ya estamos, eso es culpa del mando que tengo Es una mierda Pero bueno, lo que os quiero comentar Es que, a ver, la tía esta de donde salió O sea, es un primer lugar Esto no lo entiendo Vale, buenísima la cara Buenísima yo también Es que soy un normal He pensado tarde, ¿lo veis? Ahí, error mío Vale, Pablo Ahora sí Vale No Y yo, pero que de esa Y yo estoy hasta los huevos Coño, si le doy a saltar Por favor, que vaya bien, tío Si cuando yo no le doy Digo, bueno, pues puto fail No sé qué, vale Pero tío, si le estoy dando Dios, es que le tengo que dar 84 veces Para que vaya, tío Vale, Pablo Que ahí se apunta A ver ahí Ese salto es muy Es un cabrón Le he dado a saltar Pero qué pasa Qué pasa, tío Le he dado a puto saltar Y yo, de verdad Que le daré Dos metros antes A saltar Porque igual no me lo detecta Si voy apurado, ¿no? No sé Es que de verdad Que lo explico, ¿eh? Pero vean Aquí puedo saltar Apurado y no pasa nada O sea, de verdad Que no lo entiendo Pero bueno Le doy ya Ahí está Le he dado a 84 veces Y se va a salir Pero no funcionan Exacto Ole Uy, uy, uy Ahora o nunca Se podría haber tirado De cabeza También te digo Y hacerlo más espectacular Pero bueno No voy a llegar a entender Por qué no Vale, la pregunta es ¿Y Yona y las chicas Dónde estarán muertos? Se sobreentiende, ¿no? Y así de repente Otro tsunami, tío No sé, tío Me está dejando Un poco loco el juego, ¿eh? No, pues ahí están Todos bien De puta madre ¿La chica sigue estando? No, la chica se ha ido Para otro lado Estupendo No No entiendo cosas Cosas que no entiendo Y ya está ¿Qué pasará con estas dos? Pues lo veremos En el próximo capítulo Gente que lleva una hora y veinte Y nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Vete 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 Vete